¡Suscríbete al canal! En el arranque del complemento, al minuto 50, largo pelotazo de Basanta. Ahora mal parada la defensa de un secar, que casi termina en línea. Aparece libre Nery Cardoso, ayudado porque el mismo hundido lo lleva después a la posición de remate. Desagrado el arquero Martínez y toca el gol. Segundo gol de él en la historia de la Copa Santander-Ribertadores. Y este gol de Castrillón a los 20 minutos. Copa Santander-Ribertadores.